Desde ya muchos hijos están buscando el regalo ideal para papá. A continuación te presentamos una opción espectacular para quedar planchado con papá. En Rancho Sabor Isleño han preparado una oferta poderosa con su pescado frito único y sus habitaciones alucinantes con vistas mágicas al volcán Concepción. Nosotros nos especializamos en pescado, pero también tenemos para los niños hamburguesas, tenemos tacos, tenemos los tres tipos de carne como es de pollo, rey y cerdo y también manejamos pescados y camarones. La impresionante isla de Ometepe nuevamente repunta y se posiciona como un referente turístico a nivel mundial, pero esto no ha sido por pura casualidad sino gracias al respaldo rotundo que ha brindado el gobierno de Nicaragua al sector turístico de este destino natural. Es un compromiso a nuestro buen gobierno, sobre todo facilitar estos espacios de promoción a todos nuestros emprendimientos turísticos, sobre todo de nuestro municipio de Altagracia, a nivel de país, para que todas las familias puedan degustar de todos los platillos importantes que en Nicaragua se ofrecen y sobre todo en nuestro municipio de Altagracia. Exquisitos, importantes, elaborados con mucho amor, ¿verdad? Y sobre todo el servicio que se brinda aquí es especial. Para este 23 de junio, Día del Padre Nicaragüense, las coordenadas apuntan al oasis de paz. Descubre el paraíso terrenal ubicado en medio del Gran Lago Cozibolca. Para Crónica TN8, Ariel Ortiz.